¿Qué es el puente sobre el río Vidilla? Bueno, estamos en el puente sobre el río Vidilla, en la radial Lindora, y en este momento estamos haciendo el vertido en concreto dentro de uno de los apoyos laterales del puente. El objeto es tener disponibles estos apoyos porque en un futuro que pasarán un par de meses tendremos el puente en el sitio y lo pondremos sobre esos apoyos.